¡Hasta luego! ¡Espera! ¿Qué pasa? Que no puedes ir con esa pinta. ¿Qué pinta? Eres el jefe. ¿Te gusta la colbata? Pues no. Pero a ti te queda bien. ¿Y a qué vienen tantas atenciones? ¿Qué pasa? ¿No te puedo echar un piropo? Estos últimos días te veo muy contenta. Eso es porque soy una tía alegre. Menos cuando te enfadas conmigo. Porque me buscas. Y porque eres muy cabezota como lo de la pintura. Bueno, eso me lo estoy pensando. ¿Puedes a dejar de pintar? No. Pero igual tienes razón y se pueden hacer las dos cosas. ¿Piensas estudiar empresariales? Le estoy dando vueltas. Tengo que pensar en mi futuro. Aquí pasa algo raro. ¡Qué pesado eres! Vale, no he dicho nada. Si a lo que sea, espero que te dure. Hasta luego. Adiós. Yo también. ¿No puede llegar un poco más tarde? No. Julio se le acordó un huevo para que me dejen trabajar con él. No hay forma de estar un rato contigo. Desde lo del accidente no te he visto nada. Por cierto, ¿cómo va eso? Mejor. Casi no me duele. Al final, no te doy las gracias por sacarme de allí. ¿Qué le dijiste a tus padres que estabas haciendo? Pues pintando la casa. Lo hago a veces. ¿Y se lo tragaron? Creo que sí. Es que como Eduardo se enteré de que te había ido a ver, me mata. Y ya tengo suficientes problemas. ¿Por? Porque me estoy comiendo un marrón importante. ¿Cuál? Me da mogollón de palo no hablarlo contigo. Pero es que no te lo puedo contar. Venga. Si aprendió algo en el centro es a mantenernos la boca cerrada. Sí, yo confío en ti. Pero es que no es una historia. No, no, no. Joder. Deja ya el abullo. No, hazlo sola. Creía que te gustaba contarme tus cosas. ¿Por? ¿Por qué no me has contado lo de la píldora? Le voy a partir la cara a ese imbécil. Darío no me ha dicho nada. Os oí ayer. No sé qué me duele más. Que hayas sido tan tonta o que no me lo hayas contado. Ahora no puedo explicártelo. Pero confío en mí. ¿Que confío en ti? Sí. De verdad, no es lo que tú crees. ¿Entonces qué es? ¿Con quién has ido? Mamá, no me agobies. Que no te agobie. Soy yo la que me estoy agobiando, Gemma. Estás embarazada. Que no estoy embarazada. ¿Por qué no me dijiste nada? Joder, tampoco te puedo ir con todos los problemas que tengo. ¿Por qué no? Porque tú tampoco me cuentas nunca los tuyos. Siempre que tienes una bronca con Eduardo haces como si no pasase nada. Eso no es asunto tuyo. ¿Y mis problemas son un asunto tuyo? Sí. Soy tu madre. ¿Sabías que cuando mueren las estrellas es cuando más brillan? Es flipante, ¿no? Que exploten las estrellas como... Como mágico. Bueno, y un poco triste. Siempre he creído que cuando hay algo de eso es porque va a pasar algo. ¿Qué pasa? Nada. Es que hoy tengo un día un poco raro. Ya. Bueno, si solo fuera un día. ¿Qué quieres decir? Que cada vez que te pongo la mano encima das un bote. Y luego parece que te da asco tocarme. Tampoco es para tanto. Sí, sí que lo es. Llevamos semanas con este rollo. Y no hay forma de que me metas mano. No seas tan bestia. Joder, es la puta verdad. Y solo quedamos para darnos picos. ¿Qué pasa? No te gusta. Oye, me lo dices y ya está. No pasa nada. No sé por qué me montas este pollo. Solo quiero que vayamos más tranquilos, nada más. Además, podría ser un poco más romántico. ¿Qué mal digo? Sí. Sí. A lo mejor prefieres que venga Sandy y que nos cuente su rollo de las estrellas mientras nos lo montamos. O como soy tan corto, a lo mejor prefieres montártelo con él. Seguro que con él no tienes un día raro. ¿Dónde vas?